Música Me parece que las instituciones que tienen mil años como Boloña o algunas otras, como la misma Córdoba, con sus 400. Cumplir 40 años es adolescencia institucional en una universidad. Participar de la creación y desarrollo de una universidad tan joven me ha permitido ser contemporáneo a la etapa fundacional de la universidad. Música Esa experiencia única a mí me marcó para toda mi vida y creo que las personas que conmigo vienen trabajando en eso tenemos una responsabilidad y un privilegio que pocas personas tienen. Música Podríamos decir que se está cerrando una etapa que yo llamaría la etapa fundacional. Y estamos iniciando una segunda etapa que yo entiendo que es la etapa del desarrollo, el crecimiento y la expansión de la universidad a nuestro medio. Me encanta haber sido parte de este proceso y quiero seguir estando aquí. Música 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 Música